El paro es corta y media distancia, no larga distancia. En el interior del país, ya de que la Cámara Empresarial de AMBA, lo que se denomina AMBA, acordó las paritarias con nuestro Consejo Eretivo Nacional. Vuelvo a repetir, la medida es para el interior del país, es servicio de corta y media distancia, o sea que en la provincia sería todo aquello que no supere los 70 kilómetros de recorrido. Y se verán afectadas, en este caso, las líneas urbanas también de las grandes localidades. En el día de hoy, la gente está preguntando qué va a pasar mañana con el transporte urbano de pasajeros aquí en la ciudad de Paraná, que reúne día a día muchísimos usuarios. Mañana no va a haber servicio en la capital provincial, porque los choferes que están nucleados a UTA van a estar concretando esta medida de esfuerzo. Así es, esta medida de esfuerzo va a ser acatada por los afiliados debido a que nuestro Consejo Eretivo Nacional no ha logrado el objetivo por la negativa del sector empresario de incrementos a la idea. ¿De cuánto es el incremento que están solicitando? Se está solicitando una suma fija de mil pesos para el conductor de larga... para el conductor, perdón, y en forma proporcional para las diferentes categorías. ¿Esta medida de fuerza, qué horario va a tener mañana miércoles? Comienza a las cero horas el día miércoles, culminando a las 24 del mismo día. Es decir que es una medida de fuerza de 24 horas. Exactamente. Aquí en la ciudad de Paraná sabemos que el transporte urbano de pasajeros tiene una importante demanda. ¿Cuántos choferes del transporte urbano de pasajeros, si ustedes tienen algunas estadísticas, hay aquí en la ciudad de Paraná? Porque sabemos que es brindado por dos empresas, ¿no? Exactamente. Conductores estamos alrededor de los 400, 380 trabajadores. Después tenemos servicios administrativos, servicios de maestranza y servicios técnicos que también pertenecen a la empresa y están agrupados en esta institución. ¿Y las empresas qué es lo que le dicen a UTA en referencia a este reclamo salarial? ¿Que no se lo pueden dar porque no llega el subsidio para el combustible? ¿Qué es lo que expresa por ahí el empresario? Exactamente. Eso es lo que manifiestan ellos, de que debido a no mayor subsidio por parte del gobierno nacional, se ven imposibilitados del incremento, lo cual el Consejo Directivo se ha expedido de que hubiera una relación empleado-empleador y el Estado no tendría por qué estar subsidiando el transporte. Bueno, eso aducen de que no le dan los costos, por eso solicitan mayores subsidios. ¿Podría haber alguna negociación en el día de hoy que destrabe lo que es esta medida de fuerza? Negociaciones siempre se mantienen. Esperemos que en el transcurso del día tengamos la grata sorpresa de que la medida sea levantada, pero sería tal vez trabajar sobre un supuesto.